... Solo falta pedir por un gran partido porque el estadio nos recibe con los brazos abiertos este Arsenal Stadium y el clima es impecable Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions Arsenal Enfrente al Borbo Qué lindo ambiente tenemos Fernando La ilusión del equipo local y su parcialidad porque se ven muy motivados están concentrados y son los favoritos Ahora, ¿qué pasará por la cabeza del entrador visitante? Lo que tiene que hacer es preparar el partido a conciencia y salir a jugar a ganar No hay otro servicio Sí, desde que minutos se ven muy ligue No hay otro servicio No hay otro servicio No hay otro servicio No hay otro servicio Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto, es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Esta es la formación con la que hoy salta al campo el Bulmos, dame muchos mediocampistas y conquista el mundo, dicen, 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. En tantos aspectos, este Arsenal es un club histórico y en una curiosidad que por lo menos a nosotros nos llama la atención, en enero del 1927, un partido entre el Sheffield United, fue el primero que se transmitió en vivo por radio en Inglaterra. Y ahí decide cortar por dentro, atacada muy fácil también. ¡Qué buen anticipo! Aquí está Bucayo Saca en la interminable lista de grandes figuras. La verdad que cualquier equipo lo sabría, ¿eh? Porque cada vez que tienen la pelota de jugadores en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Matías Viña. Esto es lateral. Balón de Saca. ¡Qué bien como ha llegado el cierre! ¡Qué buen servicio lo deja de cada gol! Árbol de Saca. Árbol de Saca. ¡Qué bien como ha llegado el último papatito de la mesa en la pelota! ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Gabriel. Por el balón, Odegor. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. ¡Fenomenal! No se hace menos el Bournemouth cuando le toca mover la pelota de un lado al otro. Quiere gol. Solanque. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del ácido. Es turno del árcel al de mover la pelota y de darle respuesta a este partido. Ahí tienen el premio por la presión alta. Turno de Martinelli. Cabre Jesús. Ocasión del empate. Se cambió un ágil el arquero. Bueno, pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Stephens. Logra frenar el ataque. Martinelli que encabeza esta aventura en ataque. Tiene el empate. Mandó un misil a reventar el alto. Se olvidó de reventar la red. Si le hubiera dado menos fuerza y un poquito más de precisión, ahora estaría festejando. Marco Cénez y Matías Viña. Ahí se quedará más. Olex Cinchinco. Maneja la pelota y parte ahí. Este triunfo parcial es limitado. Y el equipo visitante lo sabe. Sabe perfectamente la situación en la que se encuentra y las posibilidades que tiene además de repensar algunos detalles cuando ya se viene el descanso. Lo importante es que vayan ganando, eso sí. Pero concentración, ¿eh? Un a cero tampoco es una diferencia muy grande y en segundo tiempo pueden cambiar mucho las cosas. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Ahí está otro lado. Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Y por ahora el marcador está goza, Ciro. Y por ahora el marcador está goza, Ciro. Y por ahora el marcador está goza, Ciro. Martinelli. Tomás. Ahí se viene la batalla. Jorginho. Gabriel Jesus otra vez. A ver si le pega desde ahí. Intercepta y recupera la posición. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. La verdad es que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor. Y domina. Cuidado, que hay peligro de gol. Se miró. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Repetimos un centro que fue perfecto. Y importante para él. Hay que tener una habilidad espectacular para agarrar esa pelota de volea. Allá, donde el arquero no llega. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Le están sumando un minuto al partido. Señoras y señores, se termina el primer tiempo en el Arsenal Stadium. ¡Golazo! y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la Champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League pierde la posesión y ahora ya estaba con tarjeta encima ahí está otra amarilla más y este partido se la terminó yo no sé si qué le pasó por la cabeza no sabía que ya tenía tarjeta amarilla se la jugó, perdió le sacaron la otra tarjeta recurre a un cambio de arsenal Matías Viña Jefferson Lerma Stephens suben la pelota en una vaca y la mesen de un lado a otro en el orden tratando que el rival se desordene ojo con esto y viene ahí se viene gol y cuatro goles le están clavando de diferencia esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya y esto que no va a terminar todavía cuatro a Ciro cuida bien la pelota no se detiene a continuación el lateral han perdido el esférico se acaba de armar la escapada contra el largo rival acá puede estar se le ha escapado la jugada maravillosa ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo por favor Tomás por el balón Leandro Trussard ahí se queda con la pelota Matías Viña licencia que te permite el resultado tener la pelota en la mitad ahora es el Arsenal Leandro Trussard Martinelli Jorginho y con estos disparos pretenden hacerle daño Stephens Marco Ceneci puede llevarse ahora la pelota toma el zapatazo suben una nueva trampa nada más en las estadísticas está todo listo se va a hacer el cambio deciden buen corto el córner y ahí está se viene otro córner juegan en corto ahí logra quedarse con la pelota Ryan Fredericks Matías Viña esta puede ser buena transporta bien el balón tremenda oportunidad y la va a clavar Eiza se va afuera se desperdicia y mano a mano otra vez quiso pegarle fuerte la pelota y lo único que hizo enrande el arco por Dios la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima está goleando Stephens brillante cambio de juego romántico momento este del fútbol cuando el arquero abraza la pelota hay calidad de mágico detrás de ese pase esto que no les ha salido bien Buscayo saca la visita que se abraza a un amplio triunfo construido con solidez en cada una de sus líneas ya se va el partido es un partido fantástico realmente yo no sé si lo querían hacer así pero me salió un partido de esos que decir este lo tengo que volver a ver porque de punta a punta fueron los mejores se lucieron como generaron oportunidades y encima que las aprovecharon Marco Ceneci que se ha salido y que se ha salido Jefferson Lerman Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Brandon Fredericks Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Tomás parte ¡Jurginho! ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! Jefferson Lerman Matías Viña Marco Cereci Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Matías Viña Jefferson Lerman Ahí les queda la número 5 Tomás parte Dos minutos le están añadiendo el compromiso Maravilloso lo que ha hecho el defensor Ha terminado el partido El primero de la fase de la UEFA Champions League Ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo ¿Hay mejor forma de arrancar un torneo? Claro que no Dominaron Contro la pelota Y encima Con triunfo Ha dejado todo en la cancha Y su rendimiento fue Verdaderamente fenomenal Quiero ver más fútbol de Estribil con esta figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó 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 Gracias por ver el video.